¡Eso es mi padre! Muchos son los sectores que se han visto afectados por la crisis que atraviesa el país debido al coronavirus, tal como lo son los pescadores artesanales del sector conchillal en el cantón Huizquil del municipio de la Unión. Quienes luego de pasar la crisis por la contaminación y muerte de moluscos, ahora deben afrontar el no poder salir a diario a pescar, que es la única forma de generar ingresos a sus hogares. Las autoridades nos han dicho que no podemos salir a pescar, porque como ellos andan costudiando también allá adentro, andan vigilando que no se metan gente de otros países, por ese sistema nosotros no podemos salir, porque muchos no tenemos el papeleo a como debe de ser, la matrícula, además de eso que hay que sacar ese permiso, y es complicado, es complicado, pues mejor estamos, muchos los hemos paralizado. Son jornadas exhaustivas en las que los únicos y pocas veces que pueden salir no logran una pesca que cubra con los gastos diarios. Imagínense que cuando nosotros vamos a pescar, muchas veces nos va bien, no todo el tiempo, no todos los días, sino que a veces traemos un poquito, a veces no traemos mucho, pero sí es algo, en lo económico es algo la pérdida que hay respecto a eso. Hay que ver que se ha escaseado el pescado también, sí ha escaseado, porque se pagan noches, o más bien uno con uno, seis, diez pesos, ocho, no hay gasolina, ni la gasolina. Nosotros vamos, ahí tenemos esa gasolina, me dice diez dólares, y vamos a pescar y traemos ocho, doce, reponemos los lindis para comer. Lamentan que no han recibido ayuda de la Municipalidad de la Unión, sin embargo, se mantienen optimistas, a pesar que muy pocos en el sector han sido seleccionados en el primer grupo para la entrega del apoyo económico del gobierno. Ayer fui a ver ese cenado y no, cuando mire esa gran cantidad de gente, cómo va a gustar a pasar toda la gente, y podemos ahora un nivel me da mejor ahí, entonces no, los venimos, varios los venimos de gusto y que estamos viendo. ¿La comuna no les ha ayudado con nada? No, no han venido a dar nada, el alcalde sí que se ha aportado, pero ahorita toda la gente hay más, es de lástima. Pues yo pienso que el llamado hacia la autoridad fue que los ayudaran con granos básicos, con víveres primeramente, pues para poder sobrepasar este tiempo, porque no se sabe cuánto tiempo irá estar esto así. Ese es el llamado que nosotros le hacemos, pues una ayuda al gobierno, para los pescadores, porque como nosotros no tenemos un sueldo fijo, sí, eso nos está afectando bastante, porque vamos a esa ayuda que él ha dado de esos 300 dólares, muchos salen beneficiados y muchos no. Los ausentes siguen siendo las autoridades competentes, quienes no han brindado mecanismos eficientes o alternativas para asegurar la alimentación de ellos y sus familias durante esta crisis. Con imágenes de Saúl Morales, informó para Noticiero TVM, Marleni Guevara.